Diputado de la Ciudad de la Cláudica, Puerto Rico, y insisto a la República Dominicana. Máximo, yo te podría mencionar. Compañeros, vamos ya. Compañeras, amigos de la prensa, quise invitarles a ustedes aquí hoy para hacer ya público un anuncio que aunque muchos estaban ya comentándolo y ya se había dicho por diferentes medios sobre las aspiraciones nuestras en Santiago, las próximas aspiraciones, porque actualmente soy diputado, he sido electo varias veces diputado, como ustedes sabrán, ustedes conocen, conocen mi trayectoria, y después de reflexionar con un grupo de amigos, de asesores y consultar, viendo los últimos acontecimientos que se han dado en el país y sobre todo con las encuestas en las manos y dándonos cuenta de que nuestro partido, el PRM, está llamado a encabezar una gran coalición política, dada el importante respaldo que tiene en los números que podemos ver a través de los sondeos y las encuestas que se realizan, nuestro partido se posiciona como la principal fuerza política en el país y de manera especial en Santiago. En el caso mío, de manera particular, después de escuchar también a lo que ustedes han visto como una pequeña muestra de la gente que está aquí presente, ¿verdad? En Santiago, el municipio, las regiones de Santiago, las seis, que están aquí con los seis regionales también, quiero mencionarlo, entonces, y con los regidores actuales que nos acompañan, pues después de escuchar a toda esa dirigencia pedirnos, ¿verdad?, que asumamos con responsabilidad en este momento, ¿verdad?, que vive nuestro país, nuestra ciudad, lo que yo diría es un gran reto y un gran desafío, que es aceptar esa propuesta de que me presente como candidato a senador por el partido revolucionario moderno y que es un gran desafío. A mis compañeros, a mis compañeras, les digo que sí, acepto el reto, debo el confort de poder salir del reto del Estado de la Secretaría que nos reciba a la comunidad para buscar la ciudadanía de Santiago, ya que Santiago hoy necesita una representación auténtica, verdadera, de que parece que Santiago hoy no tiene por eso quiero decir a ustedes que ratifico, ¿verdad?, que sí, acepto esa gran responsabilidad y les vuelvo a decir a ustedes que hemos visto los números y que estamos contentos y agradecidos de hacer el palo, no solamente al interno, no solamente al interno, donde tenemos más de un 78% de aceptación en cuanto a la base y la militancia. Bienvenido, doctor Romero, lo voy a mencionar ya. sino que también fuera en los recientes estudios de sondeo y encuestas que se han hecho en política, ya encabezamos las referencias para la Senaduría en sentido general sin haber hecho el anuncio que hoy lo hacemos de manera oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos también dispuestos a que cualquier pregunta que ustedes tengan puedan poderla hacer. La bienvenida a William, el candidato también alcalde de los GOKUS. Gracias. 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 Sí, vamos a elaborar. Amén.